Ahí haremos el mínimo común múltiplo. Para ello, primero nos preguntamos, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre este número para empezar? ¿Entre 2? Sí, basta que uno se pueda. 9 entre 2, como no es exacto, baja como está, pero acá sí, 60 entre 2, 30. De nuevo entre 2. Esto como no se puede, baja ya casi, 30 entre 2, 15. Ahora por acá, ya no se pueden dividir entre 2 ninguno, pero sí entre 3. 9 entre 3 es 3, 15 entre 3 es 5. De nuevo, porque todavía se puede acá, 13 entre 3 es 1, 5 entre 3 no es exacto, baja. Y como acá ya ninguno se puede entre 3, pasamos al 5. ¿Se puede? Sí, ¿verdad? Los unos solo bajan, ahora acá, 5 entre 5 es 1. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar por acá. Sería 2 por 2 sería 4. 4 por 3, 12. Por 3, 36. Y 36 por 5 sale 180. Respuesta final. A continuación. A continuación. A continuación. La respuesta final. La respuesta final.